Muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Vamos a comenzar el día de hoy con la clase número 11. Y vamos a estar tocando el tema acerca de la seguridad en Excel. Vamos a esperar un minuto en lo que los demás participantes incorporan y colocaré en pantalla mi presentación. Vamos a esperar un minuto. Gracias. 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 visualizar mi pantalla. De presentación. Sí, se lo voy a poner. Ok, muy bien. Bueno, estamos en la semana tres, ¿Verdad? Y estamos en la clase número once. Estamos a punto de finalizar lo que es la sección tres, ¿Verdad? De el curso de Excel Intermedio, ¿Verdad? Entonces, por acá ya estamos viendo algunos temas de seguridad de datos, ¿Verdad? Y uno de ellos pues obviamente recae en el día de hoy. El tema de hoy es protección y seguridad en Excel, ¿Sí? Es el tercer tema, ¿Verdad? De la sección tres. El día de mañana finalizamos y solamente comentarles de que a esta, a esta altura de la, de la semana ya deben de tener finalizados los tres laboratorios de esta semana. Ok. Me gustaría saber quiénes de ustedes ya lo han finalizado. ¿Quiénes ya han finalizado los tres laboratorios de esta semana? ¿O por lo menos dos? Yo dos. Ok, excelente Yanira. O sea que al finalizar esta clase ya deberían ustedes realizar el laboratorio número tres, ¿Verdad? para estar listos porque el día jueves se va a hacer un corte y tienen que estar todos por lo menos finalizados. Finalizada la tercera semana con el mínimo del ochenta por ciento. Ok. Así es que recuerden esto para que no me le vayan a estar llamando la atención, ¿Verdad? Muy bien. El objetivo de la sesión de hoy es que capacitar a los participantes en las diversas formas de proteger la información de las hojas de cálculo y libros de trabajo en Excel. ¿Sí? Hoy vamos a ver tres métodos de protección de datos de eh en una hoja de cálculo, ¿Sí? La verdad que quiero que me ayuden con la teoría para terminarlo lo más pronto posible, ¿Verdad? Eh, con su participación, claro está. Y también, obviamente, este, para que podamos, eh, les pueda dejar al final lo que es el ejercicio. Hoy no les voy a entregar el archivo de, de Excel porque esto es algo que se le aplica. Se le aplica a los libros de trabajo de Excel, ¿Ok? Protección y seguridad de Excel. Fíjense bien, señores. Excel, como lo estábamos mencionando, nos va a permitir proteger nuestros trabajos. Ya sea que lo haga evitando que otros usuarios abran un libro sin contraseña, con un acceso de solo lectura a un libro, y ya sea protegiendo una hoja de cálculo, para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema se explican las distintas maneras de usar las opciones principales, para proteger y distribuir los libros de Excel. Bueno, quiero, eh, antes que nada, comenzar diciéndoles algo que, en primer lugar, me da un poquito como, no sé, eh, ¿Cómo le podríamos llamar? No tristeza, sino que, me entristece un poco, les decía a los, a los compañeros del grupo anterior, porque es algo, eh, que Excel no nos dice cuando estamos usando la seguridad. Y es que la seguridad de Excel realmente es una de las más grandes desventajas que puede tener el, eh, los programas de, de Office. Y lo, y se los voy a hacer ver en la siguiente imagen, ¿Sí? No sé si ya la vieron, eh, por ahí se las colgué en, en, en el chat de Zoom. Y es esto, miren, Excel nos hace tres advertencias, fíjense bien, nos da tres advertencias, cuando nosotros podíamos tener una advertencia a este tipo de nivel en el uso de Excel. O sea, híjole, yo, cuando, cuando estudiaba esto un poco, a mí me decepcionaba un poco la parte de, de estudiar Excel, fíjense, le voy a decir por qué. Porque a pesar de que es un programa muy bueno, yo no lo voy a negar, nos saca de muchos apuros. Pero también este tiene una brecha, tiene un, un, una, una desventaja muy grande, y es que no nos brinda una alta seguridad. Fíjense bien lo que nos advierte Excel al momento de usar la protección y seguridad de los libros de Excel. ¿Qué es lo primero que nos dice? ¿Quién me puede leer el primer, el primer ítem, por favor? ¿Alguien que me ayude a leerlo? ¿Alguien que me ayude a leer el primer ítem, por favor? Dice, si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarlo. Muy bien. ¿Y eso qué significará? ¿Cómo lo, cómo lo entienden ustedes? Nos vamos a tomar unos minutitos para discutir esto, porque esto es muy importante, que lo entendamos al momento de hacer uso de la seguridad de Excel. ¿Qué entienden ustedes en ese primer punto? A ver. Que perderíamos el acceso a la información y, por ende, damos por perdido lo que, lo que hayamos hecho, por ejemplo, o la información que contenía el archivo. Correcto, exacto, lo que usted dice, compañero. ¿Quién fue? Porque no lo alcancé a ver por acá. ¿Quién fue? Yo, Jonathan. Ok, Jonathan, gracias. Muy bien, Jonathan. Y es correcto lo que tú dices, lo que usted dice, perdón. Es algo que, si usted olvidó la contraseña o la perdió, y ahí tenía información clasificada, información de secreta, digámoslo así, lo vamos a decir de un solo, sin tanto qué ni para qué, secreta, información secreta, o sea, información que no tiene que ver, no la pueden ver más que unas cuantas personas, o sea, es clasificada. Entonces, nosotros ya perdimos el archivo de Excel. O sea, ni la propia empresa se responsabiliza en el sentido de proveernos una, un sistema para recuperar, o por lo menos para recuperar el archivo, no la contraseña. ¿Sí? ¿Y será eso porque nos da una alta seguridad, o cómo lo entienden ustedes? ¿O será que Excel no está completo? No sé, ¿qué piensan ustedes? Oscar, Jonathan, ¿y vas a participar? Sí, yo tenía un comentario y quizás consulta al mismo tiempo, porque no sé, yo no lo sé, ¿verdad? Y de hecho, por eso es mi consulta. ¿Será que solo darán soporte si se adquiere una licencia de 365, por ejemplo? No sé, y digamos que las otras licencias que solo se adquieren normal, se quieren, digamos, desligar de... ¿Del soporte? Del soporte. Ajá, no sé, se me ocurre. Algo así, algo así se comentó en el grupo anterior y puede ser algo cierto. Acuérdese que la mayoría de nosotros ahora usamos nuestras computadoras conectadas a internet. Ellos podrían crear un sistema en la nube descentralizado, en donde si alguien crea un archivo con contraseña, que la contraseña sea encripta y se mande a Microsoft. Y si en un dado caso nosotros tuviésemos el problema de que se nos olvidó la contraseña, que ellos nos redireccionaran a obtener una nueva contraseña para poder abrir el archivo. Pero como usted lo dice, ¿verdad? Cuando es centralizado la aplicación, o sea, quiere decir que las personas lo usan de forma local en su computadora, entonces no tienen conexión a internet. Entonces, por eso es que ellos, como usted lo dijo, se deslindan de la seguridad en Excel. Por eso le dicen a usted, miren, si usted pierde la contraseña o se le olvidó, el archivo ya no lo va a recuperar. Ahora bien, como dice usted, ellos no están dando el soporte en offline, a eso me refería, ¿sí? ¿Qué es offline? Es sin conexión a internet. Me están dejando a mí valiendo, lo voy a decir en buen salvadoreño, valiendo porque si a mí tuviese un problema o el lugar donde guardé la contraseña se, por la buena razón, suscitó un ataque de virus y lo perdí todo. Entonces, ellos me deberían de dar un soporte para yo hacer eso, la recuperación del archivo, por lo menos, no de la contraseña. Pero ellos fácilmente, como decían unos compañeros como Poncio Pilato, se lavan las manos. Entonces, esta advertencia hay que tenerla muy en cuenta, ya que no tenemos un sistema para recuperar las contraseñas. Por eso yo les recomiendo el famoso esto. Miren, ¿dónde estás? Ah, aquí está. Por allá abajo, no sé si alcanzan a ver. Tengo mis contraseñas desde trabajo. Miren, ¿sí? Ahí verán mis contraseñas. Ojo, no son mis contraseñas de mis plataformas, ni las cuentas bancarias, mucho menos, ¿verdad? O sea, no se vayan a hacer este, ¿cómo se llama? A la idea. Además, para ir a sacar un centavo les va a costar más todavía. Entonces, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener o aliarse, ¿verdad? Con un archivo de respaldo. Porque es lo más que podemos hacer si Excel no nos ayuda en eso. ¿Quién me lee la segunda? ¿Quién me lee la segunda, por favor? ¿Quién nos lee la segunda? Hola. Si gusta yo. Bueno, gracias. Sí, léala. Ok, no debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. Debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal, como número de tarjeta de crédito, número de seguro social, identificación de empleado, entre otros. Vaya, la segunda advertencia, les voy a dar mi punto de vista, para mí es absurda. Porque ¿Quién de ustedes va a dar su tarjeta de crédito, su código, su número de tarjeta de crédito en un archivo de Excel? O su número de seguro social, o su número de seguro social, o su código de identificación, o sus pines de las tarjetas de crédito débito. Hay solamente alguien que de verdad no tenga buena la memoria interna de nuestro, de nuestro mente va a tener que tener algo por ahí escrito. ¿Sí? Me doy a entender en ese caso. Entonces, cuando me refiero a que para mí no es lógico, es que obviamente nos están diciendo que para proteger un libro, realmente debemos de, si vamos a usar una contraseña, debemos de asegurarnos porque podría ser que alguien intersecte el libro. Pero si la contraseña es un tanto rebuscada, es muy poco probable que logre encontrar. Hay robots hoy en día, ¿verdad? Que pueden, que pueden enrutar hasta ocho caracteres, pero si su contraseña tiene mayúsculas, minúsculas, signos, puntuaciones, números, letras, entonces, obviamente eso, el robot ya no va a poder hacer mucho, ¿sí? Entonces, este, la segunda advertencia es como que no, es como nada para mí, sinceramente. Y la última, tal vez nos hace el favor, Kevin, no sé si está por ahí, ah, no, no está. Luis, Eduardo, no sé si nos puedes leer la última, Luis. No sé si tienes acceso al micrófono. Bueno, está. Andrés, nos puedes leer la última, entonces, por favor. Sí, claro. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Ok. Vuelvo y le repito, esa última también no me sirve de nada en cuestión de advertencia, porque si yo asumo usar una contraseña en Excel, asumo de que yo voy a tener un respaldo de ella. Y otra cosa, dice que no está pensada como característica de seguridad, sino solamente como una característica de para que no bloqueen o modifiquen celdas bloqueadas. O sea, la verdad de las cosas es que estas tres advertencias a mí me han dejado como un mal sabor de boca, la verdad. Y le voy a decir algo, un buen salvadoreño, no me sirven de nada. Si yo, lo que sí les voy a decir es la primera, la primera sí. Traten de mantener la contraseña de Libra en un lugar determinado. Y si van a usar una contraseña que saben que se la, que la, que la manejan, que la tienen aquí, verdad. Entonces no hay ningún problema, pero ojo, si se les olvida, ya no van a poder abrir el archivo. Ok, estamos. Muy bien. Seguimos. Entonces decía que existen diferentes tipos. Vamos a ver tres tipos de protección. La primera es proteger la hoja. Para impedir que se hagan cambios en los datos de una hoja, podemos protegerla con una contraseña. Para ello debemos ir a la ficha revisar, miren, y en el grupo de, en el grupo cambios, creo que se llama, pulsar el botón proteger hoja. Entonces ahí nos va a aparecer la siguiente ventanita. Miren esta. Sí. En esta ventana, lo que vamos a hacer es seleccionar los diferentes aspectos que no se pueden hacer, que no se van a permitir hacer en Excel. Por ejemplo, aplicar formato a celdas, a columnas, a filas. Insertar columnas, filas, hipervínculos. Eliminar columnas, eliminar filas, etcétera, etcétera. Las que están ahí. Entonces, estas acciones que están acá, se van a ver bloqueadas con la contraseña que voy a escribir en este campo. ¿Sí? Al escribir la contraseña en ese campo, nosotros vamos a estar restringiendo que los usuarios de mi hoja de cálculo. Tengan, accedan a hacer ese tipo de procedimientos. ¿Ok? Pero esto lo tenemos que hacer para cada hoja de libro. Si yo tengo tres hojas en un solo libro, esto lo debo de hacer uno para cada hoja. ¿Sí? No lo voy a hacer uno para todas las hojas. No, eso no me va a servir. ¿Ok? Veamos que las opciones que aparecen seleccionadas por defecto son seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. Lo que ambas opciones indican es que les estaremos dando permiso a los usuarios de seleccionar y copiar las celdas de la hoja. O sea, yo puedo seleccionar de la hoja bloqueada, las podré seleccionar y copiar, pero no las voy a poder modificar. Y dice, si quitamos la marca de estas hojas de selección, entonces nadie podrá seleccionar las celdas, sino solamente quedaría de forma de lectura. O sea, no voy a poder hacer ni copiar, ni seleccionar nada, porque me voy a quedar en un modo casi de tipo lectura. ¿Sí? Esa es la primera forma. En ese caso, ya que le pusimos una contraseña, para quitar la protección de la hoja, debemos de ir siempre al menú, revisar, opción de proteger hoja. Y nos va a volver a pedir la contraseña, le ponemos la contraseña y ya la hoja queda como que si no le hubiéramos puesto seguridad. ¿Ok? Ya les voy a enseñar a la hora de la práctica, les voy a enseñar los diferentes métodos. Vamos ahora con proteger un libro. Este es el segundo método. Este es el otro tipo de protección que podemos aplicar en el, en el, en el de proteger un libro. Lo cual significa que vamos a proteger su estructura. Todo lo que está dentro de la hoja se va a poder modificar. Eh, de los libros que tenga, pero eso sí, ni voy a poder ni agregar hojas adicionales a la, a las que ya tiene el libro por defecto, ni eliminarlas. Otra cosa que no voy a poder hacer es que si tengo la hoja 1, 2 y 3, yo no voy a poder mover la hoja 1 al final, ni, ni viceversa, ni la hoja 3 a la posición de la hoja 1. ¿Por qué? Porque aquí se protege la estructura, miren. Acá tenemos la ventanita donde se protege la estructura, miren. Entonces Excel muestra esta ventana, le ponemos la contraseña, le damos a aceptar y nos va a volver a pedir la contraseña. ¿Sí? Luego de que hemos hecho eso, entonces podemos tener nuestra hoja protegida, pero de estructura. ¿Ok? De estructura. Por acá le voy a colocar una pequeña tarea. Vamos a, le va a quedar de tarea, investigar en qué consiste la protección. Eh, en el libro, pero de las ventanas. ¿Sí? Esa sería una tarea que vamos, que les voy a dejar. ¿Verdad? Para ver qué es lo que lograron investigar para mañana. Entonces, esta sería la protección del libro, miren. Y para, si marcamos la casilla de selección de ventanas, ahí lo voy, eso no lo voy a leer porque esa es parte de la tarea. ¿Ok? Muy bien. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta para que no nos, no nos vayamos a quedar al final, ¿verdad? Con tanta duda. Hay alguna pregunta por acá, hasta estas dos formas de, de proteger. El primero fue la protección de la hoja y el segundo fue la protección del libro. Veamos, ¿hay alguna pregunta? En la, a la hora de realizar la práctica se van a dar cuenta ustedes, más que todo de los procesos. Ahí es donde yo les pido que se pongan mucha atención. Bueno, vamos con el último método, ¿sí? Cifrar con contraseña, miren. Este digamos que es como el más seguro, siento yo. Pero ustedes me dirán, ustedes dirán al final con cuál se quedan. Y les voy a dar un tip porque vamos a ver una, una, ¿cómo se llama? Una, una, una cuarta forma, digámoslo así, que involucra la protección de la hoja. Pero bueno, lo vamos a ver ya cuando estemos en la práctica. Muy bien, veamos. El último método que vamos a mostrar en esta ocasión es el método de cifrar un libro con contraseña. Este método lo que hace es solicitarle al, al abrir el libro o al abrir el archivo de Excel, solicitar la contraseña, ¿sí? Para utilizar este método de protección en el, del archivo, lo que se hace es que debemos de seguir los siguientes pasos. Ir al menú archivo, opción información y ubicamos este botón que dice proteger libro, ¿sí? Aquí en proteger libro, al darle clic, la segunda opción dice cifrar con contraseña. Le damos un clic y al darle clic nos pide que escribamos una contraseña, ¿sí? Ponemos una contraseña, le damos aceptar, nos pide otra, otra vez la misma contraseña y le volvemos a dar aceptar. Cuando hacemos esto, guardamos el libro, cerramos el programa y al volver a abrir nos va a pedir la contraseña. O sea que al abrir nuevamente el archivo, ¿sí? Se nos va a pedir la contraseña correspondiente para que podamos entrar y ver el archivo. Entonces, pero no nos va a enseñar nada, no vamos a poder ver ni una hoja, ni, ni siquiera los comandos de Excel van a estar habilitados, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber una contraseña que está protegiendo todo el libro, ¿sí? No sé si ya con esto, en la parte de la teoría se ha logrado entender, porque ahorita vamos a ir a la práctica. ¿Preguntas? Preguntas, preguntas. Ok, muy bien, vamos a abrir nuestro, tengo un libro de Excel por acá, miren. Ok, tengo un libro de Excel. Y este. Servicios informáticos, ABC, El Salvador, es el nombre de mi empresa, vamos a ver. Vamos a poner hoy. Verdad la cotización. Vamos a poner, es una mil, seis, el ID del cliente va a ser, mil, no, 10 mil y uno veintitrés, veintitrés. Ok. Válido hasta, hasta el 19 de agosto de este año. Ok. Muy bien, tenemos por acá, fíjense bien. Verdad. Por si alguien necesita algún servicio informático, estamos a la orden comercial. Muy bien. Tenemos por acá esta factura. En donde, si ustedes se fijan, yo tengo acceso a modificar todo lo que está ahí. Miren, todo, vean. Sí. Todo lo tengo acceso a modificar. Ok. Entonces, vamos a practicar con este libro lo que vimos anteriormente. Los tres métodos de seguridad en, en, en los libros. Vamos, voy a abrir tres, dos ojas más acá. Ok. En este voy a copiar acá. Uno. Y acá voy a copiar el logro. Ok. Solo lo voy a copiar para que no estén vacíos. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a ver acá. Ahí estamos. Ok. Tengo acá mi, mi pequeña cotización, ¿Verdad? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la ficha, eh, revisar. Y en proteger. Vamos a proteger esta hoja. ¿Sí? Vamos a proteger dándole clic acá. Me voy a hacer uso y acompañar para la primera práctica de la, de mi primera contratación. Reseña, miren. Entonces, vamos a hacerlo siguiente. ¿Sí? Si yo acá, por ejemplo, le digo que vamos a bloquear, insertar, eh, columnas y filas. Y que tampoco se les pueda aplicar formato ni a filas, ni a columnas, ni a celdas. ¿Qué es formato? Es cambiarle tamaño, color, todas esas, eh, cuestiones, ¿Verdad? Entonces, vamos, vamos a bloquear eso. Entonces voy a usar la primera contraseña, como les decía. Y vean lo que he bloqueado. ¿Sí? Le vamos a dar aquí. Aceptar. Y nos pide nuevamente la contraseña. Lo volvemos a poner y le damos a aceptar. Vean que aquí ya no dice, ya no dice proteger. Ahora dice desproteger. Ahora vean lo siguiente. Me puedo mover en todo el libro, miren. ¿Puedo eliminar? No. No puedo eliminar, miren. No puedo suprimir. Si le doy a eliminar a la columna, no puedo, miren. Si intento eliminar una fila, miren. No puedo, ¿Sí? Si a esto le quiero aplicar negrita, por ejemplo. Si puedo, miren. Vean. Sí. Entonces, sí se lo podemos aplicar. Vamos a modificar esta parte de acá. Revisar, desproteger la misma contraseña y aceptar. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Le vamos a quitar esto, miren. ¿Sí? Le vamos a dar aceptar. Ay, perdón, no le puse contraseña. Le vamos a poner acá aceptar y luego aceptar. ¿Sí? Volviendo otra vez. Ahora ya no puedo ponerle negrita, cursiva, ni tamaño. Puedo, miren. Vean. Porque ya le restringí y se lo restringí a todo. ¿Sí? Nadie me lo va a poder modificar. Nadie va a poder eliminar. Y solamente pueden escribir. Miren. ¿Sí? ¿Sí? Estamos. Vean. Ok. Puedo, puedo borrar, puedo borrar de acá. Sí puedo borrar. Pero lo puedo borrar todo. Sí puedo. Aquí no puedo. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, no puedo hacerle ningún cambio de formato a la senda. ¿Sí? Eso lo hice aquí en revisar. Aquí en desproteger libro. Miren. ¿Ven? Ahora, si yo le quito esto y le vuelvo a poner la contraseña. ¿Ven? ¿Puedo eliminar? Tampoco. Miren, no puedo eliminar. ¿Puedo borrar? Tampoco. Porque todos los elementos de la lista. Esta. Estos de aquí para acá. Están desactivados. O sea, solamente que yo le dé clic acá. Voy a poder eliminar filas. Filas. Miren. Le voy a dar. No le puse contraseña. Le voy a poner contraseña. Miren. Voy a poder eliminar. ¿Ven? Sí. Columna. Tampoco. ¿Ven? ¿Por qué? Porque están protegidas con contraseña. ¿Ven? ¿Sí? Bueno, esa es la parte de proteger hoja. Entonces, ¿Qué es lo que les decía yo? Que si yo tengo más de una hoja y quiero protegerlas todas, tengo que venir. Proteger a la primera. Luego aquí. Proteger a la segunda. Luego aquí. Proteger a la tercera. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Eso se hace de forma individual. Vamos a ver la otra forma. Tenemos acá. Fíjense bien. Vamos a proteger el libro. Todo el libro. ¿Sí? Le vamos a dar clic acá. Hoy voy a usar la segunda contraseña. Clic derecho. Copiar. Ahorita solamente podemos ponerle acá estructura. ¿Sí? Le vamos a poner la contraseña. Y me vuelve a pedir la contraseña. Miren. Vaya, vean qué puedo hacer. Acá puedo seleccionar todo y eliminarlo. Miren. Puedo eliminarlo. Puedo ponerle negrito. O sea, puedo modificar todo. Todo lo que es la hoja de cálculo. Las hojas las puedo modificar. Vean. ¿Sí? Yo puedo modificar las hojas. ¿Ok? Y todo. Pero no puedo, no puedo modificar su estructura. ¿A qué me refiero? Con estructura. Por ejemplo. Si yo quiero mover cotización después de hoja 2. Le doy un clic sin soltar. Y miren lo que me parece. Un icono de. ¿Qué icono es ese? ¿Alguien me podría decir? ¿O alguien sabe cómo se llama ese icono? Restringido. ¿Sí? No puedo moverlo. Miren. Ni la 2 hacia adelante. Ni la 1 hacia adelante. Ni esta para atrás. Ni esta para atrás. Está. Está. Bloqueado. Por contraseña. La hoja completa. Pero sí puedo modificar los datos de acá. Miren. Puedo modificar acá. Aquí puedo eliminar. Esto también lo puedo eliminar. ¿Verdad? Etcétera. Pero no puedo hacer cambios en la estructura. Otra. No puedo agregar hojas. Miren. Miren. En donde dice hoja nueva. Yo no le puedo dar clic para que me agregue más hojas nuevas. Entonces ahí está. Protegido. Contra estructura. Contra. Contra estructura. Ok. Preguntas hasta acá. Ya vimos dos de tres. Tienen alguna duda con alguna de estas formas de colocar protección. Vamos a desproteger el libro. Y ahora sí. Miren. Hoy sí ya puedo mover para acá. Para acá. Esta para acá. Vean. Hoy sí ya puedo. Vean. Sí. Puedo poner esta por acá. Esta por acá. Puedo hasta eliminarme. Cosa que no podía hace un momento. Porque tenía contraseña. Miren. Y me vuelvo a quedar con el mismo libro. ¿Preguntas? Si hay alguna duda. ¿Se ha comprendido estas dos formas de proteger hoja y libro? Hola. Veamos. Hay once personas conectadas. Sí. Preguntas. Si tienen alguna duda o. ¿Verdad? Aquí ustedes le van a hallar el uso, señores. El uso de proteger una hoja. El uso de proteger un libro. ¿Verdad? Y el uso de proteger un archivo. ¿Sí? Ustedes van a decidir en qué momento. O para qué situación. Se van a ocupar. ¿Ok? Como les decía. Yo ya les planteé algunas situaciones por ahí. Donde ustedes pueden. Fácilmente. Poder comprender un poco. En qué sentido poderle. Poderle poner contraseña. ¿Verdad? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Tiene alguna duda? Pero por pena. A veces no. No lo decimos. Vaya. La última semana del curso. Ya no van a preguntar ustedes. Oye. Ahí voy a preguntar yo. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Vamos con la última forma de. De lo que vimos en la. En la presentación. De lo que sucede con el. Con la seguridad. En cifrado. Veamos. Muy bien. El último. La última forma para proteger este libro. Es a través de cifrado. O sea. Vamos a cifrar. El libro completo. No vamos a tener. Ni acceso. Ni a ver. Ni a nada de libro. Entonces. Se hace a través del menú archivo. Opción información. En el primer botón que aparece. Le damos donde dice. Proteger libro. Y el último paso es. Cifrar. Dar clic donde dice. Cifrar con contraseña. Aquí voy a usar mi última. Contraseña. Sí. Le vamos a dar. La vamos a escribir. Y luego le vamos a dar. Otra vez. Y le damos a aceptar. Y nótese que aquí. Aparece. En el. En la parte donde está. La opción que acabamos de seleccionar. Aparece lo que es. Proteger libro. Sí. Entonces. Que. En. En un estado amarillo. Pero. Nótese también. Que dice. Se requiere una contraseña. Para abrir este libro. Sí. Entonces. Aquí nosotros. Ya le podemos dar clic. A la opción guardar. Sí. Y el libro. Ya está protegido. En cifrado. De contraseña. Ahora voy a cerrar el libro. Vean. Sí. Vamos a cerrar el libro. Y lo vamos a volver a abrir. Ok. Lo vamos a volver a abrir. Y aquí está. Plantilla. Cotización. Le vamos a dar un clic. Y nótese. Lo que sucede a continuación. Sí. ¿Qué es lo que pasó? El archivo. Plantilla de cotización. Punto XLS. Está protegido. Contraseña. Entonces. ¿Qué? ¿Qué vamos a poner ahí? La contraseña. De este libro. De este libro. De Excel. Sí. Entonces. Pero nótese algo. Fíjense. En aquello de las contraseñas. Podíamos ver lo que estaba en el libro. En las hojas. Pero aquí. ¿Qué pasa? Aquí no podemos ver. Nada. Sí. No podemos ver. Nada. Sí. Ok. Entonces. Ojo acá. Cuando nosotros. No sepamos la contraseña. La contraseña es incorrecta. Compruebe que la tecla. Blog Mayús. Este desactivada. Y que escribe correctamente. Las mayúsculas. Y minúsculas. Del texto. Sí. Ven. Ya no. Se cierra. Tengo que volver a venir. A archivo. Plantilla. Cotización. Sí. Ok. Entonces. Tengo que volver a escribir. La contraseña. Hoy sí la voy a escribir. Bien. Le doy a aceptar. Y Excel. Si me permite. Abrir. Diga. Janira. Tengo una duda. Y. Más o menos. Excel. Tiene como. Límite. De veces. Que podemos. Ingresar la contraseña. O podemos seguir. Intentando. 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 Hasta que nos acordemos. No sé. Fíjense que. Yo creo que no hay un límite. Creo. Sí. Y es una buena pregunta. A la hora de analizar. Esta parte de. De la seguridad. De Excel. Yo tengo entendido. Que no hay límite. Usted puede. Recuérdese que cuando. Usted cierra. Pone mala contraseña. Excel. Se cierra. O sea. Cierra. El volver a poner la contraseña. Y me permite. Volverlo a escribir. O sea. Tener que volverlo a abrir. Para poderlo volver a escribir. Entonces. Por eso le digo yo. Que considero. Que no hay un límite. ¿Verdad? Aunque veamos. Vamos a ver. Esa sería una buena pregunta. De investigación. Existe un límite. De introducir. Erróneamente. Una. Contraseña. De cifrado. En Excel. Y veamos. Lo que dice. San Google. ¿Verdad? O veamos. Aquí. Lo estoy buscando. Desde. Aquí encontré algo. Pero no sé si se la dice. A continuación. Cifrado. Elegir. Específico. La contraseña. Permítame. Vamos a ver. Es que. Nos dejó con una buena duda. No, no hay un límite. Sí. No hay un límite. De veces. En las que se pueda. Hacer eso. Sí. No. Lo que sí les voy a compartir. Es este enlace. Lo revisan. Sí. Y es el que trae. Un poquito más de información. En una. Lean las advertencias. Que aparecen ahí. Sí. Porque me parecen un poco interesantes. En lo que sí. No aparece nada que diga que hay alguna restricción en la cantidad. Como cuando uno está en algunos sistemas, ¿verdad? Que si usted se equivoca a la tercera vez, se bloquea el sistema. Y tiene que esperar 24 horas para que el sistema se desbloquee por sí solo. Y permitirle nuevamente el ingreso. A eso se refiere, ¿verdad? Quiero ver quién fue. Sí, a eso me refería. De que no sé si había un bloqueo o me iba a dar un conteo o algo así. No sé. No. No. Ya me ha pasado a mí de que lo hago agrede una, dos, tres veces. Pero no me da ningún mensaje donde me diga, mira, si lo vuelve a regar. Ojalá la tercera ya no la, ya no le va a poder, no lo va a poder abrir. No. Lo que, lo que sucede es que Excel lo que hace es cerrar el archivo. Y usted vuelve a intentar abrirlo. Sí. Y ahí sí considero que no hay, no hay límite. Hasta que usted se acuerde. Usted va a poner una lista de palabras, ¿verdad? En un blog de notas. Este ya lo puse, este ya lo puse, este ya lo puse. Hasta llegar a la palabra que usted escribió, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Muy interesante la pregunta, Yanira. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra preguntita? Sí, no, tal vez. No tengan pena, es que yo no muerdo. O sea, ustedes creo que la mayoría de, fíjense que, no sé por qué, pero este grupo es como el más penoso, no sé. Pero la mayoría, el grupo de la tarde y el grupo antes de ustedes, como que han agarrado un poquito más de confianza y creo que preguntan un poquito más. ¿Qué me le pasa al grupo número tres? A ver. ¿O ya tienen sueño? Miren que ya he tenido una semana complicada. Así es que, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, en ocho días les voy a estar invitando a que revisen una página que estoy diseñando para un, para un ministro estadounidense. Así que espero que lo visiten y me den like. Estamos diseñando una página web ahorita. Muy bien, antes de irnos y para finalizar, quiero mostrarles lo siguiente y también si es posible que ustedes se, se busquen o busquen información sobre este tema. Ahora, acá nosotros tenemos, vimos que teníamos acceso a modificar algunas partes del documento. Sí, pero si ustedes se fijaron aquí en revisar. Hay dos ítems más. Sí, entonces yo voy a usar el ítem siguiente para una pequeña demostración. Y bien esto, permitir editar rangos. Óigalo bien. O sea que este me permite a mí seleccionar un rango de celdas o varios rangos de celdas en donde el usuario puede modificar. Pero solamente eso. Veamos. Vamos a darle clic acá. Y voy a agregar los, los rangos. Voy a agregar dos. Primero, vamos a darle nuevo acá. Le damos a aceptar acá. Y seleccionamos acá. Los datos del cliente deben de ser cambiables. Sí. Entonces le damos acá una contraseña. Le vamos a poner la contraseña número tres. Ok. Voy a ocupar la misma para, para este caso. Le doy aquí. Aquí aceptar. Y aquí aceptar. Ya le puse eso. Ahora voy otra vez acá. Le doy nuevo. Sí. Y ahora voy a seleccionar esto de acá. Sí. Le damos un clic acá. Le ponemos la contraseña. Aceptar. Y le damos aceptar. Ahora le da, antes de que le demos por finalizar aquí. Tengo que venir a proteger hoja. ¿Por qué? Porque debo de activar la protección de hoja para que me funcione. Entonces le damos clic acá. Quitamos todo esto. Solo dejamos esto. Y ponemos la protección. Aceptar. Aceptar. Miren. Muy bien. Vean. Acá no puedo eliminar nada. Miren. Acá tampoco. Vean. Acá. Acá. Ah, bueno. Ahí sí puedo. No me recuerdo por qué quedó ese espacio ahí. Acá también puedo. Miren. Sí. Acá. No puedo. Ahí hay fórmulas. Solamente puedo poner, por ejemplo, fardo de soda. Ah, no. Es de tecnología. Perdón. Dos teclados. Teclados inalámbricos. De color le vamos a poner. Sí. El precio unitario es de 18.75. La cantidad son dos los que me pidieron. Y sí tiene impuestos. ¿Verdad? Me pidieron también dos web. Bueno. Webcams. Me pidieron dos. Cada una vale nueve dólares. Esta tiene impuesto también. Luego me pidieron también una pantalla táctil. ¿Verdad? De. De 31 pulgadas. De 31 pulgadas. Esta vale. 458 dólares con 89 centavos. Me pidieron una nada más. Y tiene. También este. Lo que es. Impuesto. Ok. Ok. Entonces. Pero nótese que yo aquí no puedo modificar nada. No puedo modificar nada. Solamente las áreas. Que me fueron. Conferidas. Ok. Ni aquí. Acá. Aquí también sí puedo cambiarlo. Entonces son algunos elementos. No sé por qué me quedaron así. Creo que fue en la desprotección de la hoja. Pero igual. Pero nótese que podemos hacer eso. ¿Vean? Sí. Solamente esto puedo copiar. Sí. ¿Vean? Ok. Ok. Entonces. Eso lo hace. Y aquí ya no puedo hacer nada. Ni siquiera ingresar información. Puedo. ¿Vean? Entonces. Para quitar esta protección. Que hemos hecho. Tenemos que desproteger el libro. Perdón. Nos hace falta la contraseña. Infalible. Desprotegemos. Y ya estamos acá. Y aquí lo que hay que hacer nada más es. Eliminar. Eliminar. Aceptar. ¿Vean? Y hoy sí podemos eliminar todo lo que queramos. ¿Vean? Sí. Preguntas. Dudas. Bueno. Muy bien. Solamente vamos. Voy a dejar una pequeña. Además de su tarea de investigación. Que esa la vamos a hacer hablada. El día de mañana. Sí. Por favor. Este. Hagamos lo posible por hacer la investigación. Es una pregunta que pueden encontrar. La van a encontrar en internet. ¿Verdad? Sí. Hagamos. El esfuerzo por realizarlo. Por ahí les estoy mandando ya en el grupo. Lo que es. El enlace a la asistencia. Sí. Por favor. A Jenner. ¿Verdad? Lo segundo. Que. Que les decía al comienzo. Y a los primeros que estuvieron. Lograron escuchar completo. ¿Verdad? Para esta semana. Hasta. Para hoy. Mejor dicho. Ya tienen que tener finalizado. Lo que es. Los tres laboratorios. De. De esta semana. ¿Sí? El laboratorio. Uno. El dos. Y el tres. De esta semana. Porque el tema de mañana. Se llama consolidar datos. De varias hojas de cálculo. Entonces. Mañana vamos a ver. Consolidar datos. De hojas de cálculo. ¿Verdad? Pero de ese. No va a salir. No va a haber laboratorio. ¿Sí? Y luego de eso. Nos preparamos para la siguiente semana. ¿Verdad? La siguiente semana. Recuérdense. Ya se nos acerca lo que es. Para ver los temas de. Análisis de datos. Con tablas. Y gráficos dinámicos. Desde ya les advierto. Que. Lunes y martes. Vamos a ver. Tablas dinámicas. ¿Sí? Y. Miércoles y jueves. Vamos a ver. Gráficos dinámicos. El día primero. De cada. De cada tema. Vamos a ver. La teoría. Y algunos ejercicios. ¿Sí? Y. En el. El día segundo. O sea. El martes y el jueves. Vamos a hacer ejercicios. Pero además de eso. Vamos a ver. Entrar un poquito. A la parte del análisis. ¿Sí? No vamos a ver solamente. Ay. Vamos a hacer una. Tenemos una tabla. Vamos a hacer una chorrera. De. De. De gráficos. Y ya. No se trata de eso. ¿Ok? Entonces. Vamos a tratar la manera de. Entrar un poco en el paradigma de. El análisis. De. De los gráficos. Y de las tablas. ¿Ok? Y además de eso. Pues. En la otra. En la otra semana. Recordarles. Que el jueves. A más tardar jueves. Tienen que tener finalizado. Los tres laboratorios. De la semana cuatro. Que es la que viene. Y el examen final. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda. Concerniente a esto. A la tarea. Se me olvidaba la tarea. La tarea es la siguiente. Para esta clase. Deberán de crear un documento cualquiera. Un. 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 Una tabla cualquiera. En Excel. Con información. La van a guardar. Y le van a poner una contraseña. Descifrado. Descifrado. ¿Sí? Le van a poner la contraseña. Descifrado. Y lo van a guardar. Ese archivo. Me lo van a mandar al drive. Pero además de ese archivo. Me tienen que subir. Un archivo de blog. Así como este. Que yo les puse acá. ¿Sí? Así como este. Con la contraseña. ¿Sí? Ahí se inventan una bonita contraseña. Por favor. ¿Ok? Una contraseña de ocho. De ocho a diez caracteres. ¿Ok? Así es que. Si me mandan el archivo. Con la contraseña. Pero no me mandan la contraseña. No van a tener punto. Dos punto cinco. De esa clase. ¿Ok? Así es que. Si no hay más. ¿Verdad? Nos vamos a quedar hasta acá. Y nos estaríamos viendo. El día de mañana. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Nos quedamos hasta ahí. Así que. Les deseo feliz noche a todos. Ánimo. Ojalá puedan hacer el laboratorio. El laboratorio. Número tres. A los que les hace falta. Y ponerse al día. A los que todavía no han hecho. Los laboratorios de esta semana. Así que. Bendiciones. Y feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.